Hola a todos mi nombre es José Agredo, nos han preguntado bastante cómo combatir la celulitis, sobre todo la de las piernas, caderas, cola, les tengo unos ejercicios muy muy efectivos, lo que vamos a hacer es trabajar la zona de tren inferior con descansos activos, qué significa esto, que voy a elevar la frecuencia cardíaca y la voy a mantener durante un tiempo para que eso me ayude a liberar y a quemar grasita, que eso es eliminar celulitis, quemar grasita y sacar el agua, muy bien, entonces ponte cómoda, recuerda, zapatos cómodos, ropa cómoda y vamos a empezar ya. Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios tienes que primero consultar a tu médico, después mirar qué nivel de condición tienes, recuerda que el sobreesfuerzo no es la mejor opción, el esfuerzo es de acuerdo a cada persona, de acuerdo José tiene una intensidad diferente a otra persona, entonces voy a tener en cuenta que sobre exigirme nunca va a ser la mejor alternativa. Listo, primer ejercicio, como siempre, muy importante, no negociable, el calentamiento, eso. Ahora hacemos un poquito de movilidad articular, preparamos la zona para la actividad, contamos 15 repeticiones y podemos cambiar, eso. Obviamente aquí les voy a manejar un poquito menos de repeticiones, pero en casa vamos a hacer entre 15 y 20 repeticiones de acuerdo a mi condición física. Eso, eso, eleo la temperatura, comienzo suave para ir incrementando poco a poco, eso, muy bien, eso, perfecto, eleo un poquito más la temperatura, arriba, respiración, vamos, 5 más, 4, recuerda que en casa son 20 repeticiones, vamos, 3, 2, 1, cambiamos, vamos, cambiamos, 2, vamos, muy bien, eso, imagínate este ejercicio con una buena música, ideal, lo puedes hacer en el parque, en tu sala, mejor dicho, ¿cuál es la excusa?, solo necesitamos disposición y tiempo, eso, trotecito en el puesto, respiración, muy importante, vamos a hacer un poquito de saltos, suavecito, suavecito, levanta la espalda, levanta la cara, vamos, en casa son 15 repeticiones, perfecto, vamos, muy bien, mueve un poquito los bracitos, eso, qué bien, respiro, vamos, inhala, exhala, perfecto, a veces es bueno hacer un alto en el camino e hidratarse y prepararse para la actividad, y comenzamos, primer ejercicio, voy a llevar mi pierna hacia adelante, eso, en este caso tenemos una silla, podemos hacerlo en las escaleras, podemos hacerlo en el sofá, muy bien, lo que hago es, que mi rodilla, esta rodilla baje derechita y que mi pierna no sobrepase la punta del pie, y abajo, eso, y arriba, dos, tres, espalda recta, cuatro, vamos, cinco, recuerda que en casa son 20 repeticiones, yo les voy a hacer 5, 6 o 10 para que vean el ejercicio como tal, espalda recta, eso, después de hacer 15, 20 repeticiones, cambiamos de pierna, vamos, muy bien, eso, me puedo pegar aquí a la pierna, puedo abrir los brazos, para mantener el equilibrio, inhala, exhala, perfecto, muy bien, 15 o 20 repeticiones, y sería nuestro primer ejercicio, segundo ejercicio, vamos a hacer sentadillas con desplazamiento, perfecto, lo que hago es, tres sentadillas, dos, tres, desplazo, una, dos, tres, desplazo, una, dos, tres, vamos, respiro, mirad al frente, muy bien, la respiración es muy importante, son tres, vamos, una, dos, tres, vamos, una, dos, tres, recuerda, 15 o 20, vamos, si puedes, esfuérzate un poquito, vamos, bueno, recuerda que este, este tipo de entrenamiento, entonces, como necesitamos elevar la frecuencia cardíaca, tenemos que hacer un descanso activo, de 30 a 45 segundos, haciendo otra actividad diferente a mi ejercicio, en este caso podemos, o subir y bajar, subir y bajar, muy bien, subir y bajar, eso, 45 o 30 segundos, y o escalador de montaña, entonces, cada vez que hagamos una actividad, sobre todo de pierna, porque estamos trabajando otra en la inferior, automáticamente, apenas terminemos, le metemos el descanso activo, para qué, elevar la frecuencia cardíaca y mantenerla durante más de 35 minutos, para que toque la grasa, algo muy importante, listo, ejercicio número 3, vamos a trabajar la parte posterior de la pierna, esta partecita que se llama el esquio tibial, y que es muy importante, también es, ahí se acumula bastante la celulita, entonces, vamos a atacarla de una, piernas a la altura de los hombros, mirada al frente, cierro los puños y llevo los puños al piso, perfecto, cuando estoy en esta posición, flexiono, y arriba de la cadera, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, vamos, 7, cuando ya hemos hecho de 15 a 20 repeticiones, descanso activo otra vez, vamos, arriba, 30 a 45 segundos, si no tengo escalón, entonces puedo hacer un, un pasito en B, eso, 35 segundos, 40 segundos, 45 segundos, como quieras, lo importante que lo hagas, comenzamos nuestro cuarto ejercicio, eso, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar la parte de gastronemios o gemelos, lo que hago es, colocar las manos en la silla, flexionar levemente las piernas, y arriba, cadencia moderada, muy bien, arriba, 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 muy bien, vamos a hacer entre 15 a 20 repeticiones, si te parece muy fácil, no sientes nada, entonces lo haces en una sola pierna, es, muy bien, una sola piernita, vamos, arriba, arriba, 5 más, 4, 3, 2, 1, cambiamos, vamos, 5, 6, muy bien, 7, vamos, 8, 9, 10, listo, quinto ejercicio, vamos a trabajar esta partecita donde se acumula bastante la celulitis que son los aductores, que es la parte interna de la entrepierna, listo, mirada al frente, voy a colocar los brazos en esta posición y voy a alinear las puntas de mis pies a la anchura de mis codos, ahora voy a girar levemente la pierna hacia afuera, busco un apoyo o lo puedo hacer libre, lo que hago es bajo, 2, respiración muy importante, 5, 6, vamos, 7, 8, vamos, 9, 10, vamos, muy bien, cuando en casa ya haya hecho 15 a 20 repeticiones, otra vez mi descanso activo, ya sabes, podemos hacer un escalón no tan alto, hago de 30 a 45 segundos, muy bien, arriba y abajo, si no tengo el escalón, hago un pasito en B, si no me gusta el pasito en B, puedo hacer trotecito en el puesto, hay muchas maneras de entrenar, entonces comienza a buscar que te gusta, es algo muy, es un consejo que te doy en este momento, es cuando a uno le gusta algo, uno lo hace con devoción, con dedicación, y listo, dale continuidad y yo sé que estaremos hablando de tus resultados.